Esos resultados, Omar, arrojaron que, por ejemplo, en toda la provincia de Tucumán, apenas el 51% de la población tiene acceso a la red de gas natural. El 49% restante debe acceder a este tipo de energías para calefaccionarse o para cocinar, al gas envasado o a la leña o a lo que tengan acceso, a lo que puedan. Bueno, respecto y con este panorama en particular, que son datos oficiales dados por el INDEC, hay que decir que se ha dado un nuevo incremento del gas envasado en la provincia de Tucumán. Es el quinto incremento en la temporada otoño-invierno. Para que ustedes tengan una idea, la garrafa de 10 kilos, que es la más comprada, la más consumida, si se quiere el término, en mayo costaba 1.800 pesos, hoy ya cuesta 3.800 pesos. 3.800 pesos es el nuevo valor de la garrafa de 10 kilos. Hasta ayer costaba 3.200 pesos. La garrafa de 15 kilos, que hasta ayer costaba 5.050 pesos, hoy cuesta 5.800 pesos. El cilindro de 45 kilos costaba 14.000 pesos, hoy ya cuesta 15.000 pesos. Hubo dos aumentos en el mes de mayo, hubo un aumento en el mes de julio, en agosto hubo una nueva actualización después de la devaluación, es decir, esa semana posterior a la devaluación, hubo días posteriores a la devaluación, hubo un nuevo incremento del gas envasado, y hoy se ha dado un nuevo incremento con estos valores que les estamos describiendo, que les estamos comentando, así que es un dato a tener en cuenta, porque el 49% de la población no tiene acceso a la red de gas natural y debe buscar el gas envasado u otro tipo de energía para calefaccionarse o para cocinar. Vamos a la pausa en los primeros y en minutos volvemos. Gómez Pardo te trae los imperdibles de la semana.